¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer y ser mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame. Tú eres una yala y tú eres mala, baby, no te vayas. Mátame. Sé que me extrañas. Tú en mi cama, baby, tú eres mala. Tú en mi cama, baby, no te vayas. ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Que tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Baby dime que tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tus amigas pa' acá Rebota esa pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá Baby ven con tus amigas pa' acá, pa' acá Rebota esa pa' atrás, pa' atrás Cuando baby nos comemos allá Baby tú eres mala Tú no es mi cama Baby no te vayas Debórame, oh, haces una diala Y tú eres mala, baby no te vayas Mátame, oh, 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 oh Baby no bailas, oh, 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 oh En mi cama, dos minutos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin Y se me trepa encima Y tanto mojado el clima Y con la p*** yo me voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo voy a enloquecer Una diala Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no en mi cama Baby, no te vayas Debórame Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Oh, why? Maradime si estirán los intocables de los Illuminati Brrrr